Buen día mis señores de canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén informados de toda la información de nosotros que subimos a este canal de responsabilidad social empresarial. Bien, en el día de hoy quiero hablar un tema bien importante sobre la revocatoria de mandato del alcalde Fábrega, pero antes de eso yo quiero, ya que este canal, este canal es un canal de responsabilidad social, a mi me gusta instruir a las personas, yo creo que si usted va a la calle y entrevista a los ciudadanos y le pregunta, ¿usted está a favor y en contra de la revocatoria? O sea, vamos a hablar en palabras para que se entienda, ¿sacar o dejar al alcalde? Usted le pregunta a la persona y la persona muchas veces le podrá contestar, otras personas le contestarán someramente y alguno ni siquiera sabe de qué se trata el asunto. Bueno, el tema de la revocatoria de mandato es que la ciudadanía del distrito capital, porque se quiere sacar, es al alcalde del distrito capital. Hay muchos alcaldes, como el alcalde de Boquete, el alcalde de San Miguelito, el alcalde que se quiere sacar es el alcalde de la ciudad de Panamá. Pero, yo me metí a internet y a mi me da un poco de curiosidad, un poco de risa, porque como dice el dicho, el papel lo aguanta todo. Yo tengo un documento que imprimí que se llama AMUPA, que es la Asociación de Municipios de Panamá, y el documento dice manejo de los fondos que ingresan a los municipios y juntas comunales en la primera fase de la descentralización. Entonces, se habla de un montón de leyes relacionadas a cómo deben los municipios tener el manejo del fondo que ellos reciben. El municipio capitalino recibe el impuesto de inmueble que lo recoge el Ministerio de Economía y Finanzas y se los transfiere a el municipio. El municipio no solamente cuenta con esos ingresos, con esas entradas, el municipio también tiene que ahora ha creado, se ha vuelto loco creando un montón de impuestos. Si usted va a hacer una competencia del Ironman y tiene un mes, dos meses, dos meses con la publicidad, bueno, usted tiene que pagar impuesto por publicidad temporal, que dice el nuevo decreto municipal alcaldicio relacionado a los temas. Pero es un poco lamentable, y ya empiezo a entrar en materia de lo que voy a decir al final. Es lamentable que los municipios, como decía, escuchaba en la noticia, que los municipios, en especial el capitalino, en plena pandemia, lo que ha hecho es incrementar en más de mil personas nuevas su fuerza laboral. Pero entonces, cuando a mí me preguntan si voy a votar en contra o a favor del alcalde Fábrega, lo primero que yo tengo que entender es para qué están destinados los fondos que recibe el municipio. ¿Para qué? Para qué lo que le cobran a la persona que tiene una fonda, lo que le cobran a la persona que tiene un rótulo promocionando su negocio, porque hay veces que muchas empresas tienen un rótulo promocionando su negocio, y son más las pérdidas que tienen que las ganancias. Estas cosas hay que cambiarlas. Tenemos que tener nuevos políticos que utilicen la cabeza y que le digan a los contribuyentes de que el impuesto municipal por rótulo, eso tiene que tener una variante, porque no puede ser que una empresa esté perdiendo y tras eso yo tenga que pagarle al municipio un impuesto por el rótulo que tengo puesto, porque el rótulo es para que entren mis clientes. Pero bueno, según este documento que parece de verdad una revista, parece como Condorito, y digo Condorito, es una revista vieja, porque da un poco risa leer lo que supuestamente ellos deben hacer con este dinero. Condorito, dice que el 25% de los ingresos que ellos reciben, que reciban o reciben, será para gastos de funcionamiento, o sea, personal. Pero es importante, mientras yo leí este documento, saber que el destino, el destino, porque si usted recibe un dinero, que es de todos los contribuyentes, tenemos que estar claros y darle seguimiento a ese dinero para qué es. Condorito, dice, educación, mantenimiento y mejoras de centros educativos, mantenimientos y mejoras de puestos y subcentros de salud. Pero yo me pregunto, ¿cuántas escuelas no pudieron iniciar el 7 de marzo porque no estaban listas? Aquí hay un colegio que se llama el Fermignaude, que los estudiantes la primera semana tuvieron que regresar porque no había sillas. Entonces, o es un problema del Ministerio de Educación, o es un problema del municipio, en donde hay que saber y entender ese dinero específicamente para qué. Yo, yo, como ser pensante y como abogado, diría que el Ministerio de Educación, él es el encargado del pago de los maestros, del pago de la infraestructura per se. Y el dinero que recibe el municipio es para darle mantenimiento durante lo largo del año, pero eso no se hace. Supuestamente, el dinero que reciben los municipios es para deporte, recreación, para servicio público domiciliario, entiéndase, acueductos rurales, alumbrado público. ¿Cuántas veces hemos ido por algunas partes de, estamos hablando del distrito capital? La luminaria está quemada, por eso que hay tantos robos, por eso que hay tantos secuestros, porque el municipio no presta atención en eso. Infraestructura para la seguridad ciudadana, acondicionamiento de la infraestructura para personas con discapacidad. Esto da un poco de risa porque Aristóteles, le digo Aristóteles al alcalde, no Blandón, era el alcalde anterior, se me olvidó el nombre, se le ocurrió en su cabeza hacer unas bolas de este tamaño enorme y ponerla a lo largo de la calle Uruguay. Bueno, una vez hubo un incendio y un camión de bomberos, que esos camiones son enormes, el camión quedó atascado en una bola de cemento porque el alcalde, creo que era Blandón, el alcalde Blandón, en su cabeza, yo no sé qué estaba pensando porque a veces, pero el problema lo tenemos nosotros, porque elegimos pésimos gobernantes y después nos estamos quejando. Yo no sé qué tenía en la cabeza Blandón cuando puso esas enormes bolas, que cuando hay un incendio los bomberos no podían pasar y eso está en las noticias. Dice que el presupuesto del municipio, sigo diciendo, es para servicios sociales, construcción y mantenimiento de centros de orientación infantil, infraestructura y apoyo para la mitigación de riesgos de desastres naturales, construcción de centros de servicios sociales, turismo, desarrollo económico. Bien, son tantas las cosas que el dinero que recibe el municipio se pudiera hacer por la ciudad. Yo acabo de venir de Estados Unidos y estuve en Miami, en Fort Lauderdale, y es un país que da gusto estar. En Estados Unidos se pagan muchísimo impuestos, pero usted ve las calles en perfecto estado. Usted ve las playas, usted ve la policía, o sea, es un país de primer mundo, pero ¿por qué está eso así? Sí, porque en Estados Unidos no existe la corrupción como en nuestros países latinoamericanos. Y es sumamente vergonzoso que el dinero que el pueblo, a través de los impuestos, a través del impuesto de inmuebles, lo reciba el municipio y lo utilice, como dice la frase, ¿qué hay para mí? Para terminar, el alcalde ahora se le metió a la cabeza, ya dejó el tema de las playas, que ojo, yo le soy bien sincero, ese proyecto de la playa, a mi concepto, no estaba mal, porque yo vengo de Fort Lauderdale, lo que le da vida a un país es el turismo. Yo de verdad no veo mal el tema de que este alcalde hubiera querido hacer una playa a lo largo de la bahía de Panamá. Bueno, primero había que terminar el proceso, un proyecto que se hizo más de 10 años con el gobierno de Japón, sobre el saneamiento de la bahía. ¿Por qué? Porque antes todos los desechos, cuando usted iba al baño, a lavar la cadena, iba a parar a la bahía. Bueno, eso hace años, un proyecto con el gobierno de Japón, se hicieron de que esa agua iba a una planta de tratamiento. Pero ese proyecto de la playa del alcalde hubiera estado bueno, porque hubiéramos hecho algo como Fort Lauderdale, como Miami, es South Beach, donde hay muchas playas, y pudo y pudiera incrementarse la parte del turismo. Pero no, no, aquí estamos, como decía, la frase, ¿qué hay para mí? En resumen, yo estoy a favor de la revocatoria del alcalde Fábrega, porque no ha sabido hacer su trabajo, porque el dinero, tal y como lo dice el informe de AMUPA, manejo de los fondos públicos, no lo está utilizando. Por ende, todos aquellos que me ven en este canal, y que son del Distrito Capitalino, tenemos que despertar. Yo le acabo de leer unos fragmentos rápidos, de lo que el dinero que usted y yo pagamos en impuestos municipales, tasas, contribuciones, y el impuesto de inmuebles, ¿hacia dónde debe ir? No lo estamos viendo. Lo que estamos viendo es que el alcalde, desde que empezó la pandemia, al día de hoy, ha nombrado mil personas, porque tal vez, de esas mil personas, esta es la frase que hay para mí. Dios me lo bendiga.